Bienvenidos a Oracle Vision. Hoy hablaremos de un cambio repentino y significativo en el tablero de Europa del Este. Destacaremos las audaces maniobras de Ucrania en la región rusa de Kursk, un campo de batalla en el que se cruzan la historia y la estrategia. Recientemente se han producido importantes acontecimientos en la región de Kursk, ya que las Fuerzas Armadas ucranianas han iniciado una serie de ofensivas estratégicas que han provocado un notable cambio en la dinámica de la región. La ofensiva estratégica de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk ha tenido consecuencias significativas y de gran alcance. Estas ofensivas causaron importantes vulnerabilidades en las líneas de defensa rusas, lo que provocó la rendición de numerosos soldados rusos. Según las últimas actualizaciones, las Fuerzas Ucranianas han informado de que un número significativo de soldados rusos, incluidos los capturados cerca de Sutsha, se han rendido hoy. Las imágenes que circulan por las redes sociales muestran a soldados rusos con los ojos vendados y sujetos. A lo largo de estas incursiones en la región de Kursk se ha informado de que más de 400 soldados rusos se han rendido a Ucrania hasta el momento. La reciente oleada de rendición de soldados rusos está teniendo un impacto significativo en la moral y la motivación en el frente ucraniano. Determinadas tropas ucranianas avanzan en la región de Kursk. Las fuerzas ucranianas centran actualmente sus esfuerzos en la base aérea de Kalino, situada a unos 80 kilómetros de su posición actual. En los últimos 11 días ha habido dos asaltos distintos a esta base aérea crucial llevados a cabo por las fuerzas militares ucranianas. En la ciudad de Kursk, situada en el Oblast del mismo nombre, se encuentra la base aérea de Kalino. Esta base aérea está estratégicamente situada cerca de la ciudad fronteriza de Sutsha, que se ha convertido en el centro de la repentina invasión ucraniana del Oblast de Kursk. Kalino es el orgulloso hogar del Gokyentrekfuaro Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia de las Fuerzas Aéreas Rusas. Los 24 cazabombarderos Sukhoi Su-30SM del regimiento están dotados de potentes capacidades. Estos aviones, que pesan hasta 3 toneladas, pueden transportar en sus alas desplegables bombas planeadoras KAAB, con un alcance de 25 millas o más. Tras la llegada de 5 brigadas ucranianas a través de la frontera el martes, la Fuerza Aérea Rusa no perdió tiempo en lanzar ataques implacables contra las brigadas y las bases ucranianas en el Oblast de Sumy, con una media de unos 50 KAAB al día. Eso es sólo la mitad del número de proyectiles lanzados por los rusos en las 700 millas de línea del frente que mantienen contra Ucrania desde hace 29 meses. Kalino tiene un gran significado para los ucranianos. Por eso sus ataques se han intensificado desde la semana anterior a la invasión. Kalino está situada a sólo 65 millas de la frontera, lo que la hace susceptible a diversas armas ucranianas de ataque profundo, como misiles balísticos y de crucero, así como drones explosivos. Se han producido múltiples ataques a la base por parte de los ucranianos desde febrero de 2022. En diciembre de 2022, un ataque con drones provocó un incendio en el depósito de combustible de la base. Ocho meses después, se produjo otro ataque, en el que participaron los drones de ataque ucranianos de cartón distintivo. Los ataques se intensificaron. A finales de julio, poco antes de la invasión ucraniana, los misiles de crucero Neptun de la Armada Ucraniana alcanzaron el depósito de municiones de Kalino, causando importantes daños y destruyendo potencialmente los KAAB almacenados. Después de 11 días, las tropas ucranianas lograron capturar aproximadamente 400 millas cuadradas del Oblast de Kursk. Tuvieron que hacer frente a un incesante ataque de proyectiles de artillería antiaérea, que causaron graves daños a numerosos vehículos ucranianos. Durante el fin de semana, un misil ucraniano se desvió de su trayectoria y alcanzó un edificio de apartamentos en Kursk. Si los ucranianos mantienen el control de la zona cercana a la frontera de Kursk, aumentará el riesgo para el contepepérpato regimiento de aviación, de caza de la Guardia y otras fuerzas rusas en Kalino. Si se lanza un ataque contra Kalino desde dentro de la zona ocupada, los ucranianos tienen la capacidad de tomar represalias, atacando la base aérea con cohetes lanzados desde tierra de menor alcance, como los M30-31, disparados por los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de fabricación estadounidense. No está claro por qué los militares ucranianos correrían semejante riesgo desplegando sus valiosos HIMARS tan cerca de la línea del frente. Sin embargo, tiene la capacidad de lanzar un ataque más impactante sobre Kalino si así lo deseara. Sin embargo, parece que el aumento de la frecuencia de excavación de trincheras por parte de las fuerzas ucranianas indica que la situación militar en la región avanza hacia un estancamiento prolongado. Cada vez hay más pruebas que indican que las tropas ucranianas están haciendo preparativos para un despliegue prolongado. Las tropas están compuestas por cinco brigadas, cada una de ellas con 2.000 efectivos, junto con al menos un batallón independiente formado por 400 efectivos. Al parecer, Ucrania se está preparando para una posible guerra estática mediante la construcción de trincheras, a lo largo o cerca de la actual línea del frente. De forma similar, las fuerzas rusas están construyendo líneas defensivas para impedir el avance de Ucrania y salvaguardar su actual territorio. Sin embargo, estos preparativos no indican una detención del avance ucraniano, ni implican que las fuerzas rusas sean incapaces de lanzar un contraataque. A juzgar por la excavación de trincheras por ambas partes, parece que se está estabilizando la línea del frente en preparación de futuros enfrentamientos. Las tácticas militares que se están empleando en la región indican que es probable que este conflicto sea de larga duración. Según el corresponsal militar ruso, Aleksandr Karchenko, las observaciones en curso indican que las fuerzas ucranianas se están realizando actualmente actividades de excavación de trincheras en la región de Kursk. El analista estonio describe este hecho como un resultado altamente indeseable, ya que podría prolongar el conflicto y dificultar la búsqueda de una solución. Según informes de fuentes ucranianas, se ha producido un aumento significativo de la actividad de las excavadoras industriales a ambos lados de la línea del frente. Está claro que ambos bandos están centrados en fortificar sus líneas defensivas y consolidar sus posiciones actuales, como demuestra el uso de esta maquinaria pesada. Parece que cualquier intento futuro de avanzar puede encontrar obstáculos. Según las declaraciones de Karchenko, la decisión de Ucrania de cavar trincheras puede desembocar en una situación de conflicto que recuerde a lo ocurrido en Avdiivka. En Avdiivka, el ejército ruso tardó seis agotadores meses en retirarse finalmente, dejando tras de sí un devastador balance de decenas de miles de bajas en el bando ucraniano. Un escenario similar en Kursk podría tener importantes ramificaciones humanas y estratégicas. Se podría argumentar que los rusos salieron victoriosos de la batalla de Avdiivka a mediados de febrero debido a que los ucranianos agotaron sus municiones tras sufrir importantes retrasos en la recepción de la ayuda estadounidense, orquestada por los legisladores prorrusos del Congreso de Estados Unidos. Con la reanudación de la ayuda estadounidense, las fuerzas rusas cerca del saliente de Kursk ya no pueden confiar en que las tropas de ocupación ucranianas se queden sin munición. Para expulsar de Kursk a los posibles miles de soldados ucranianos, será necesario capturar una trinchera cada vez. A menos, por supuesto, que el Kremlin pueda lanzar una fuerte contraofensiva antes de que las trincheras ucranianas estén completamente construidas. Sin embargo, el tiempo se agota rápidamente y las ofensivas ucranianas obstaculizan los refuerzos rusos que intentan llegar al frente de Kursk. Si el saliente de Kursk se estabiliza, tiene el potencial de desempeñar un papel significativo como nuevo frente en el actual conflicto de 29 meses de Rusia con Ucrania. En Kursk, los ucranianos, junto con su vecina inmediata, la provincia de Sumy, han desplegado estratégicamente más de 10.000 soldados. Esto supone un importante desafío para las fuerzas rusas en la región. Informes del Centro Ucraniano de Estrategias de Defensa indican que el Grupo de Fuerzas del Norte de Rusia está intentando desplegar actualmente un número significativo de batallones en las líneas del frente. Esto equivale a aproximadamente 4.000 soldados. Sin embargo, el despliegue de estos batallones podría ser sólo la primera fase de una campaña militar rusa más amplia. Según los registros oficiales, el Grupo de Fuerzas del Norte tiene una fuerza al mando de 48.000 efectivos. Un número significativo de tropas se encuentra actualmente estacionado en Bovchansk, estratégicamente situado en el centro de la ofensiva rusa a lo largo de la frontera ruso-ucraniana que comenzó en mayo. Si el mando ruso desplazara su centro de atención del avance en Bovchansk y otras ciudades de la línea del frente a Kursk, indicaría un cambio estratégico significativo. Un posible objetivo de las tropas de ocupación ucranianas podría ser obligar a las fuerzas rusas a disminuir su fuerza en otros frentes. Esta estrategia pretende perturbar el esfuerzo bélico de Rusia y minar su capacidad para soportar la presión en múltiples frentes. Como parte de la Estrategia Bélica Global de Ucrania, esta táctica pretende ejercer una presión adicional sobre los recursos militares y logísticos de Rusia y explotar las vulnerabilidades de sus defensas regionales. ¿Qué medidas están tomando los rusos para hacer frente a esta situación? El ejército ruso está desplegando actualmente su armamento más potente para contrarrestar el avance de las tropas ucranianas por las carreteras. Como parte de su estrategia, las fuerzas aéreas rusas están utilizando bombas planeadoras K-AB, que tienen un impresionante alcance de 25 millas o más y capacidad para transportar cientos de kilogramos de explosivos. Estas bombas están diseñadas específicamente para debilitar las defensas ucranianas, preparando el terreno para posibles ataques terrestres de las fuerzas rusas. Hasta ahora, estas bombas planeadoras se han utilizado ampliamente, sobre todo en el este de Ucrania, ayudando al avance gradual de los regimientos rusos a lo largo de la primavera y el verano, con el resultado de importantes bajas. Los cazabombarderos Sukhoi Su-34 tienen capacidad para lanzar hasta 100 bombas diarias. El martes, la campaña de bombardeos rusas se centró en Kursk. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas dieron un paso estratégico al cruzar la frontera y lanzar por sorpresa una contrainvasión de Kursk. En una sorprendente maniobra estratégica, Ucrania ha conseguido abrir un nuevo frente en territorio ruso durante la guerra en curso. Esta operación supuso el despliegue de unidades ucranianas de primera línea de al menos cinco brigadas. Cuando los batallones ucranianos lanzaron su asalto, desde su base en el Oblast de Sumy, justo al otro lado de la frontera con Kursk, se enfrentaron a un intenso bombardeo de las fuerzas rusas. El Estado Mayor Ucraniano ha informado de una escalada significativa en la intensidad del conflicto en curso, en el que los rusos emplean potencia aérea, helicópteros y armamento pesado en sus operaciones. El Centro Ucraniano de Estrategias de Defensa ha observado un cambio significativo en las tácticas de aviación del enemigo, con un notable aumento de los ataques dirigidos contra los territorios de las provincias de Kursk y Sumy. Para responder eficazmente a la situación actual, el ejército ucraniano ha tomado medidas estratégicas para contrarrestar los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas rusas. Estas medidas incluyen el despliegue de inhibidores electrónicos y un número considerable de baterías de defensa antiaérea. Estas defensas estaban equipadas con tecnologías avanzadas que podían perturbar eficazmente las señales de radio e interceptar bombas guiadas por satélite, demostrando sus impresionantes capacidades. Además, las baterías de defensa antiaérea ucranianas se enfrentaron con éxito a drones cargados de explosivos, lo que provocó el derribo de varios helicópteros rusos. Como blogger militar, merece la pena señalar que el conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a un punto en el que la intensidad quedó patente en los daños causados a un vehículo de defensa antiaérea, Biuk, ucraniano. Este incidente puso de manifiesto las capacidades tecnológicas de ambas partes implicadas. A pesar del bombardeo de Sumy, las tropas ucranianas continuaron su avance hacia la vecina Kursk, capturando con éxito varias ciudades, incluida la mayor parte de Sucha, que había servido previamente como centro de la contraofensiva ucraniana. El ejército ruso movilizó refuerzos, pero por desgracia, algunos de ellos no pudieron llegar a la línea del frente en Kursk, debido a los cohetes ucranianos. Los cazabombarderos rusos han reorientado ahora sus puntos de mira hacia territorio ruso. El jueves se produjo un ataque contra vehículos ucranianos en el pueblo ruso de Darino, situado en el límite norte del avance ucraniano. El viernes pasado hubo un ataque contra tropas ucranianas en Leonidovo, que se encuentra cerca de Darino. Potentes pero imprecisas, las bombas planeadoras rusas de hasta 3 toneladas de peso pueden suponer una amenaza significativa para la población civil en las proximidades del objetivo. Suponiendo, por supuesto, que los no combatientes no sean los destinatarios previstos. El Kremlin parece dar prioridad a la seguridad de los ciudadanos rusos sobre la de los civiles ucranianos. En medio de la escalada de bombardeos sobre Kursk, las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria de la provincia. ¿Cuáles son los objetivos de Ucrania en esta incursión? Como en cualquier operación militar, es importante analizar detenidamente el contexto estratégico y el objetivo estratégico político que hay detrás. La contraofensiva ucraniana de 2023 estuvo impulsada por una combinación de objetivos políticos y estratégicos. Entonces, ¿de qué se trata este último ataque ucraniano contra Kursk? ¿Cuáles podrían ser? Es importante señalar que Ucrania no ha hecho ningún comentario oficial significativo sobre el ataque en este momento, por lo que la siguiente sección es puramente especulativa. A nivel táctico fundamental, esta operación se centrará en capturar territorio y neutralizar las fuerzas terrestres y aéreas rusas. El papel central de las fuerzas terrestres en la guerra es de suma importancia. Sin embargo, estas tareas requieren un enfoque estratégico. Me parece fascinante ahondar en los objetivos operativos y estratégicos que subyacen a la realización de operaciones destinadas a capturar territorio y neutralizar al enemigo. Los posibles objetivos operativos de esta ofensiva ucraniana son múltiples. En primer lugar, parece que Ucrania intenta desviar la atención de las fuerzas rusas de su ofensiva sobre New York y su avance sobre Toretsky-Pokrovsk. Aunque es posible, teniendo en cuenta la superioridad de efectivos de Rusia, es muy poco probable que se produzca este resultado. Otro objetivo operativo que podría lograrse es obligar a los rusos a reevaluar sus posiciones de fuerza en otras zonas de la línea del frente. Los rusos tendrán que montar una fuerte defensa, ya que sus recursos no son ilimitados. Habrá que sacrificar otras defensas para hacer frente a la ofensiva ucraniana en Kursk. Los sistemas de vigilancia ucranianos seguirán de cerca los movimientos rusos y estarán preparados para aprovechar cualquier oportunidad potencial que puedan crear. Por último, es posible que Ucrania tenga en mente objetivos operativos específicos en relación con el lugar. Especulaciones aparte, merece la pena señalar que la central nuclear de Kursk está situada a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Está significativamente alejada del presunto lugar de las operaciones de Ucrania. Existe la posibilidad de que se produzcan importantes interrupciones en las líneas de carretera y ferrocarril. La propia ciudad de Kursk podría convertirse en objetivo de la operación, aunque se considera un asobjetivo a largo plazo. Parece que la intención de este ataque transfronterizo es incitar a los rusos a reconsiderar sus despliegues de tropas por toda Ucrania. Esto podría perturbar o incluso detener las operaciones ofensivas rusas. Un posible objetivo estratégico podría consistir en dar forma a una narrativa más positiva de la guerra para Ucrania y contrarrestar la desinformación rusa respecto a su supuesta victoria inevitable en Ucrania. En 2022, la ofensiva de Kharkiv pilló al mundo desprevenido y alteró por completo la percepción de las capacidades bélicas de Ucrania. Este acontecimiento trascendental también provocó un cambio notable en la forma en que Occidente enfocaba la prestación de ayuda. Puede que Ucrania esté esperando un resultado similar, pero resulta crucial que la OTAN revise su estrategia para apoyar los esfuerzos ucranianos por vencer a Rusia en su propio territorio. Un posible objetivo estratégico podría ser levantar el ánimo del pueblo ucraniano. Tras ocho meses de operaciones defensivas, frecuentes ataques aéreos sobre infraestructuras y persistentes cortes de electricidad, el gobierno ucraniano dará prioridad a evaluar la voluntad del pueblo a la hora de determinar el curso de la guerra. Es posible que el gobierno considere un riesgo calculado el éxito de una ofensiva contra Rusia, utilizando potencialmente brigadas experimentadas en la operación. Este movimiento estratégico podría aliviar la presión en otras regiones, desviando la atención de jugar a la defensiva en el este de Ucrania. Un posible objetivo estratégico para Ucrania podría ser emular las acciones que están llevando a cabo actualmente los rusos en el este de Ucrania. Asegurar el máximo territorio en caso de que Ucrania se vea obligada a legar a un acuerdo negociado a finales de 2024 o principios de 2025. Es mucho más ventajoso entablar negociaciones con una parte del territorio de tu adversario que hacerlo sin él. Y aunque existen numerosos retos asociados a la implementación de un alto, el fuego o a la consecución de un acuerdo negociado, los estrategas ucranianos pueden percibir que hacerse con el control del territorio ruso a corto o medio plazo podría proporcionarles una posición más fuerte cuando se vean obligados a entablar negociaciones. El resultado de esta ofensiva transfronteriza ucraniana no determinará el resultado global de la guerra, pero influirá enormemente en la moral ucraniana y en el nivel de apoyo de los países occidentales. Al final, el resultado de las próximas ofensivas dependerá de lo que ocurra sobre el terreno. Un liderazgo eficaz a todos los niveles, una ejecución adaptable, un compromiso decisivo, una logística eficiente y la capacidad de responder a situaciones inesperadas y aprovechar las oportunidades serán cruciales para lograr el éxito táctico y operativo. Y todo ello deberá aplicarse con sólidos fines estratégicos. Esto tiene el potencial de resultar en una operación más amplia contra Rusia en comparación con los ataques anteriores de 2023 y 2024. Descubriremos la respuesta a su debido tiempo. Gracias por ser un fiel seguidor.